Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal en el que os voy a enseñar cómo conseguir la skin gratis de Garen, Tristana y Alistar que retiran el día 1 de agosto. Os traigo este vídeo porque en el resumen semanal bastante de vosotros me comentasteis que aún no las teníais y que no sabíais cómo obtenerla. Así que, primero de todo, idos por ahí al link de abajo que es el del soporte de Rayo. Si buscáis en Google el soporte de Riot, pues tres cuartos de lo mismo os sale. Os logeáis con vuestra cuenta del LoL normal, como si fueseis a Meteo para echar un lolillo y le dais a enviar una solicitud. Ahí, cuando diga elige el tipo de solicitud, le tenéis que dar a aspectos promocionales de tiempo limitado. Seleccionáis, clac, 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 los que os falten y después de esto, pues en asunto ponéis me falta la skin de tal, en la descripción tres cuartos de lo mismo. Y en lo de añadir o soltar archivos os recomiendo que ajuntéis tres capturas que demuestren que seguís a las cuentas oficiales de Riot en Twitter, Facebook y YouTube respectivamente. Una vez tengáis esto, pues pasará un poquito, generalmente dos o tres días, no suelen tardarse mucho para esto, aunque si hay muchas solicitudes, pues podría lograrse un poco más. Y ya tendréis disponible la skin. Os recuerdo que la skin viene con también el campeón incluido, así que si estáis empezando una nueva cuenta, pues una forma bastante buena de conseguir algunos campeones extras sin tener que dejaros la esencia. Y bueno gente, por mi parte, poco más, vídeo muy, muy, muy rapidito, que espero que haya sido de utilidad para poder sacar esa skin gratis. Si os ha gustado, ya sabéis, no olvidéis de recomendar el canal a vuestros colegas, suscribíos y dadle al campanón si todavía no lo habéis hecho. Y por el darte nada más, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vidrio. ¡Vaya la vaina! ¡Adiós! Si no quieres perderte nada, ya sabes, dadle a la campana. ¡Suscríbete al canal!